En Radio María TV hacemos conexión con el Vaticano para compartir la actividad del Papa y la Santa Sede. Néstor Pongutá, corresponsal de Radio María en Roma y el Vaticano, nos trae las noticias más importantes de la actividad del Papa Francisco, sus viajes apostólicos, sus encuentros y sus mensajes. Seguí la actualidad del Vaticano y la Iglesia Católica en Radio María TV. Congregaciones del Sínodo de la Sinodalidad tuvieron una pausa. Sin embargo, la atención y llamados desde la Iglesia para que cese la Guerra del Medio Oriente se hicieron sentir de nuevo. En una carta enviada a todas las diócesis, el patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizadala, el neocardenal, subrayó que no se pueden seguir matando entre hermanos y también indicó que en su comunidad viven palestinos e israelíes. En una entrevista concedida a los medios de comunicación del Vaticano, expresó su dolor por todas las víctimas del conflicto que están llenando de sangre Tierra Santa e indicó que jamás ha cometido atrocidades que no tienen justificación. Pero matar de hambre a dos millones de personas no servirá de nada y este fue un llamamiento que hizo para que cesen los ataques entre israelíes y palestinos. Pero en medio de esta situación y preocupación y sosiego por la violencia en el mundo, también hay espacio para la cultura. Y hoy se inauguró en los museos vaticanos una exposición y de obras dedicadas al gran artista italiano Antonio Canova, quien hace poco cumplió un siglo desde su fallecimiento. Sobre esta iniciativa, Radio María Internacional habló de manera exclusiva con la primera mujer y actual directora de los museos vaticanos, Bárbara Jatta, quien explicó este evento. La directora del Museo Vaticano, Bárbara Jatta, ¿en qué consiste con esta mostra en el centenario de Antonio Canova? Es una mostra que quiere omaggiar un gran artista, pero también una figura importante para esta institución. Él ha sido el director, él ha coordinado, él ha directo, pero también ha sido el director de la antigüedad. Él ha dado el valor a nuestra colección de antigüedad, pero también ha gestido el museo en una fase dramática de la historia, con rovesciamientos, muertos de pontificios, ocupaciones napoleónicas, consulta francesa, y restauraciones de Papa Piazzetti. Él es el cual debemos recuperar las obras de la Francia y la concepción moderna del museo, según los aspectos de la condivisión y de la tutela. Es una figura importante que queremos celebrar. ¿La gente podrá acceder a esta mostra y por cuánto tiempo será expuesto? La gente podrá acceder, sin pagar un billeto extra respecto al nuestro ingreso, y será abierto a fin a fin de diciembre, pero la sala de la edad será una exposición permanente. Muchas gracias. Y estamos ya a pocos días de la entrega y el conocimiento del documento que deja este sínodo de la sinodalidad, pero también vale la pena destacar que en medio de toda esta situación también hay una mirada hacia los jóvenes, ya que tienen una próxima cita en El Salvador, en Centroamérica. Serán miles de adolescentes de diferentes partes del mundo quienes estarán reunidos discutiendo de situaciones referentes a sus tiempos y además exponiendo qué les preocupa y qué visión tienen de lo que pasa en el planeta. Para que se muevan, asistan y no se oxiden, el Papa Francisco les envió por redes sociales este videomensaje. Creo que es el 25 de noviembre que está esa jornada de la juventud en El Salvador. No se queden en su casa. Vayan, muévanse. Porque si un joven no se mueve, se oxida. Y es muy triste ver a un joven oxidado. Anímense y vayan. Chao. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutá Puerto. La cobertura de la corresponsalía de Radio María en el Vaticano junto al periodista Néstor Pongutá de toda la actualidad del Papa y la Santa Sede. La cobertura de Radio María en el Vaticano